Maldomar está... Estos paliando Si, la 4 por la derecha un rato niño La 4 por la derecha La 4 por la derecha está ahí Si Cuento Venga Cabio que está... Acá en la moto 3, ¿me escucha? Si, Cabio Vamos, estrofío a mí no llegó Atene ¿Y este paño vamos a la calle? Gracias ¿Cómo se llama a la derecha? Atene Obra la derecha, la derecha. En la derecha La derecha El reciclado Para el joven escuchando a la gente en la comienza no no te lo ve